Hola amigos sean bienvenidos a el noveno análisis de guerra y pues en esta ocasión es domingo ustedes saben que pues todos andamos con la familia menos nosotros tenemos aquí de invitados al Gap se tomó un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros y que no estemos solitos que onda Gap como estas? como va bebe como anda la raza? bien 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 una lástima eh una lástima que no tenemos a ciertos personajes aquí en el en en la llamada porque pues como como tú sabes este bueno no sé si ya sepas los enfrentamientos de de esta guerra que están sabrosos eh se vienen las revanchas y se vienen se vienen guerras se vienen guerras buenas la verdad que sí bueno eh una lástima ni modo no tenemos al Riverón acá si no ahorita así le le se la dejaba con grava no? bueno vamos a ver eh chavos eh en el podio no ha cambiado en esta ocasión eh las las todas las alianzas que ocupaban la tercera va desde el primer lugar hasta el tercero eh si ganaron sus guerras tanto GT40 los Mambas y XK9 ellos permanecen en el podio y eso si pasemos a los leaderboards después de que terminó la guerra eh bueno vamos a ver las las alianzas que ganaron y las que perdieron no? creo que si lo tienes? ok aquí están bueno todas estas son las alianzas que ganaron y perdieron chavos eh ya saben chequen su quiniela cómo les fue cuántos puntos ganaron yo no sé cuántos puntos gané rey? eh ocho ah la tenía ocho de doce? en el top ok oh no no me fue mal el Riverón oh Riverón y empatamos entonces tú cuánto estuviste Gab? yo estuve re bien esta cuatro nomás bueno bueno pero hubo ahí algo bueno hubo cosas hubo cosas turbias bueno al final al final no se quitó ese punto verdad o si lo quitaste? ok lo que pasa es que íbamos tal vez a a a quitar el punto de la guerra de Black con Nex porque pues probablemente ustedes sepan o probablemente no pero pues en resumen como que hubo algo turbio parecido a lo que pasó en la guerra de GT40 contra SR pero chavos no está cien por ciento confirmado así que pues no sabemos lo único que sabemos es lo que se dice tanto en el WhatsApp en los grupos en los grupos de line y no sé si se está hablando eso en Facebook la verdad pero pues si eh hubo un pequeño escándalo por ahí bueno en realidad fue peor que el de GT40 contra SR pero pues bueno no démosle vuelta de página y ahora sí eh veamos el leaderboard chavos ehm chavos como ustedes saben bueno no sé si ya vieron la el video de mi guerra que se subió hace un rato pero pues sí derrotamos a ASR eh en la temporada en esta en esta última guerra y subimos siete posiciones chavos siete posiciones desde que estábamos ya casi pisando platino uno ya estamos ahora en séptimo lugar eh en la tabla de posiciones solamente hay seis arriba de nosotros obviamente si queremos ocupar el podio necesitamos a fuerza que todas las alianzas que están arriba de nosotros pierdan ok eh los que estamos más cerca de bajar es PBT estamos muy cerca en puntos nada más nos llevan como ay no pensé que le llevaba nos llevaban nada más como mil puntos pero no ahora que veo bien si nos llevan algo mil doscientos ochenta mil doscientos ochenta ah sí mil doscientos ochenta sí 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 está lloviendo mal después me hacen falta mis lentes chavos bueno eh en fin eh aquí está en la tabla de posiciones chavos bastantes alianzas perdieron como TCN hizo ocho a ASR alianzas que han sido tops eh y han sido muy fuertes a lo largo del tiempo perdieron eh y bueno de CBG eh no no recuerdo no sé si perdieron si perdió de CBG perdió de CBG probablemente se la fallamos todos o la mayoría sí sí por lo que ganó eh por fin amigos por fin por lo que ganó felicidades a ellos bueno eh pasemos ahora sí a lo sabroso no uy 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 bueno Gaf comienza deleítate con todos estos matches bien 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 bueno la primera hizo ocho eh eh XK9 ajá y ahora uy 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 como va la revancha se viene la revancha eh cuantas más cayeron ustedes de la última guerra la última eh sí contra ASR es dos solamente y fueron errores súper mínimos eh tengo fe bueno eh tengo fe les voy a les voy a les voy a tener fe a GT40 y y vamos con Genovio va oye 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 ok ehm MBR la próxima eh ASR PBT de CBG va a estar complicada también creo que PBT Elite eh SSX1 New Nation TCN BAMB y Latinoamérica creo que Next va a estar muy desmoralizado así es bueno a ver eh pues da tu quiniela rey a ver a ver a ver yo digo que va a ganar X8 XK9 que no MIBR ASR DSBG Elite Palo New Nation Black ahí voy a ganar BAM y LIVES va bueno me toca y no voy a diferir mucho de ustedes eh la verdad que eh a pesar de ser guerras muy buenas y de hecho me conviene bastante que pierdan varias eh pero lo dudo mucho así que me voy a basar más en en quien la verdad creo que va a ganar y no en los que quiero que ganen pero eh bueno primero vamos con ISO 8 XK9 aunque quiero que pierdan por favor amigos brasileiros Morre Diabo ehm Kenobi MIBR voy con ASR porque la verdad ASR jugó muy bien contra nosotros lo que pasa es que nosotros jugamos de maravilla eh de maravilla jugamos esta guerra pero ellos solamente dieron 5 bajas ehm voy con PBT voy con Elite voy con Palo New Nation Black BAM y voy con Next bueno eso son nuestras quinielas y GAP aparte aparte de pues ya sabemos que la guerra más interesante bueno a mi parecer creo que va a ser la de Kenobi contra GT40 pero alguna otra que que sientas tú que que va a estar buena eh la de Black con TCN ok esa puede estar complicada o sea TCN no en vano le ganó 3 guerras seguidas a Kenobi entonces pero hay que hay que hay que tomar en cuenta que bueno yo siempre lo he visto de esta manera que TCN y Black yo los veo iguales pues o sea hay muchos hay muchos que están en TCN y también están en Black y muchos que están en TCN están en ASR entonces ese trío dinámico yo los veo muy muy parecidos de hecho las 3 veces que nos hemos enfrentado en esta temporada contra ellos las defensas han sido muy parecidas la verdad se nota quien acomoda defensa y lo organiza así es las 3 alianzas entonces eh prácticamente es como mirar a un espejo a esas 3 alianzas eh entonces yo por eso sinceramente no estoy tan emocionado en esa guerra estoy casi seguro que que las mambas se lo llevan ajá y pero pero en la que más estoy animado que la verdad siento que va a estar buena y pueden perder es XK9 creo que esa alianza o sea esa guerra va a estar muy buena va a estar cerrada y me gustaría que perdieran la verdad para pensar que me caen muy bien pero me gustaría que perdieran porque pues están arriba de nosotros y si queremos son muy irregulares si ese es el problema ganan 4 o 5 si y la pifian en una no ganan una pierden una ganan una pierden una así es no y y cuando ganan a veces ganan pero que hacen una baja dos bajas entonces ese es el problema pero tiene chance eh Matrix tiene chance y hemos visto que XK9 la ha cagado como con Elite ya vieron que dieron creo que 10 bajas en 150 eso si limpian rápido pero a veces se les va la mano y mueren de más así que todo puede suceder yo creo que esas 3 guerras van a ser las más cerradas a mi parecer otra interesante a mi parecer también puede ser PBT contra DSBG pero DSBG comenzó muy bien y ha ido bajando bastante el ritmo entonces no sé si DSBG de la talla por lo que conozco a PBT yo sé que ellos si van a ir con todo alguna otra yo quisiera agregar una otra cosa otra cosa antes de 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 que cierres el video en nombre de todos los argentinos no todos somos tramposos ok entiendo la referencia y lo sé desgraciadamente desgraciadamente por uno pagan todos y sabes que es lo que es lo que pasó que o sea prácticamente ayer que se hizo el desmadre ese luego luego la primera respuesta de de toda la gente al menos en la comunidad del de line empezaron a decir seguramente fue un latino o sea independientemente de argentino no eh o sea latino literalmente dijeron lo más seguro fue un latino y luego luego comenzó el desmadre ¿no? entonces ni modo ni modo ni modo ahora sí que por uno pagan todos pero esperemos esperemos y no vuelva a suceder al menos en esta temporada y ojalá y lleguen a haber castigos estaría interesante yo de hecho es lo que quiero me encantaría estaría muy animado que llegase a suceder es posible ha sucedido en temporadas pasadas recuerden ASR contra gente 40 que les jugaron chueco y castigaron a ASR la temporada bueno eso fue hace dos temporadas la temporada pasada castigaron a TSN palo TSN TSN palo y había otra alianza en la que estaba el Omega que hizo trampa y y como manejaba bastantes cuentas en esas alianzas se chingaron a todas esas alianzas por culpa de él entonces porque él había entrado a la cuenta del vato que dio las bajas cuando se enfrentaron contra BAM entonces así es entonces debido a eso castigaron a TSN y se salvó a SR en esa ocasión se salvó a SR pero pues de todas maneras lo sacaron por lo mismo así que esta temporada puede llegar a suceder si realmente fue la persona que están culpando obviamente no vamos a decir el nombre puede ser posible puede ser posible que tres alianzas caigan así que al menos como como alianza competitiva espero y suceda a pesar de que tengo amigos en en esas alianzas y pues que gacho ¿no? pero pues ni modo se hicieron trampa y es tienen que ser castigados pues es justo ¿no? así que pues bueno a ver que sucede chavos ¿algo más Gav? no no la verdad que que no como siempre buena guerra espero que que sean justas y a darle para adelante ándale Ray algo que quieras agregar eh nada que le den like al video ok bueno chavos pues esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno esténse al pendiente porque va a estar pesada esta guerra sobre todo para nosotros en Kenobi se viene la revancha ¿podremos vengarnos? cero bajas o no vamos por esas cero bajas vamos por esas cero bajas así es son unos tanques no la verdad estamos súper motivados sabemos de antemano que la defensa de GT40 no es tan fuerte ok entonces eso puede jugar a nuestro favor bueno vamos a ver como se desenvuelve esa guerra así que bueno chavos ahora si me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye